Terrorista baby, tú lo sabes Mi mente en esto nunca quiso parar Yo tengo hambre de MC y si los quiso tomar Yo los comiera, yo los cago como que me hizo mal El terrorista tiene bombas y no aviso de nada Esto es solo el empiezo y tu inicio final Solo quiero estar en lo alto y edificio tocar Soy Don Cangrejo por la feria, ese es un vicio muy mal Solo quiero ser una estrella, eso es Patricio del Mar Un proyecto de Dios y no me hizo igual Por eso los tiro al piso como hechizos del mar Es mi adicción veloz abajo en el piso que... ¿Qué pasó hoy? Hoy, yo vine a Variety, hice un sonido Estoy about to drop this little track que estoy poniendo Now, you know, to let them know that it's not only butter rap We also do some other things besides that Also wait for the events that we're throwing in Philadelphia on May 17th And shoutouts to Music IM TV Always grinding, always putting in that work for us to stay consistent And to, you know, to make sure that we're training these cats In our league, you know, the best we can Any shoutouts? Shoutouts to Latino Berenic, the whole culture The culture And, uh, you know, Wakata, Cello, Music IM TV Velorio, uh, Spit MX Mis canciones revelan secretos de guerra que mi ambiente componen Usando herramientas de las que disponen Autodestrucción proponen Terrorista, baby Tú lo sabes Mi mente en esto nunca quiso parar Yo tengo hambre de MC y si los quiso comar Yo los comiera, yo los cago como que me hizo mal El terrorista tiene bombas y no aviso de nada Esto es solo el empiezo y tu inicio final Solo quiero estar en lo alto y edifico tu ca Soy Don Cangrejo por las ferias, es un vicio muy mal Solo quiero ser una estrella, soy Patricio del Mar Un proyecto de Dios, él no me hizo viva Por eso los tiro al piso como hechizos del mar Es mi adicción, veloz abajo en el piso